Música Ahí vamos Música 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 ¿Y dónde estamos, Lalo? Estamos en Canupano Canupano Ah, Canupano Jajajaja Carupano Miren qué lindo que está acá Miren lo que es esto acá arriba Miren toda la decoración, qué linda que está Emocionado Muy bonito, sí Sí, la verdad que sí Súper bonito, todo decorado Sí Mostra para atrás, ¿verdad? Sí Guau ¿A dónde estamos, amigos? Estamos en Carupano En la calle Independencia Ahí va Sector Plaza Santa Rosa Perfecto Y vamos a conocer acá el Museo Histórico Que nos invitaron Nos han hecho reportajes Que la gente se ha acercado a saludarnos Es impresionante Como nos recibieron acá en Canupano El mismo escultor que hizo una de las obras De la plaza De una de las plazas muy importantes de París Este mismo escultor Hizo una de Esta escultura Y estaba Digamos que Colocada En una de las plazas más importantes de Canupano Era la plaza central de Canupano Y qué pasa con esto Esto lo hizo la comunidad Corsa Porque en gran parte Los calopaneros que estaban en ese momento Vienen de Grosso Y hicieron esto por el tema de Dicen que Cristóbal Colón Es de Corsera Entonces Hay diversas gentes que dicen que Cristóbal es de Corsera Y ellos de forma como de orgullo Hicieron esta Hicieron esta estatua para ellos Y está colocada Estaba colocada en el pleno centro de la ciudad Cabe destacar que en Venezuela Prácticamente Las plazas centrales De todas las ciudades importantes Tienen a Bolívar Pero en Canupano particularmente Estaba este señor Y era el que Saludaba a la gente que llegaba Entonces En Canupano tiene mucho precio De todas formas Estamos aquí en Canupano Ahí está la naranja Rolante Y huevito 5 años de Uruguay para acá No, bueno, 5 años Por todos los países De la pandemia Sí Sí ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 YAMILET. 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 Bueno, llegamos a Playa Medina. YAMILET. 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 120 VOLIVAR. Ypto, de hecho, todavía están hasta las 5 de la tarde. No podés quedarte, no podés quedarte apernotar acá, tenés que irte a las 5. Y bueno, en llegar acá bueno, nos significó que de allá desde bueno, venimos de Carúpano. De Carúpano hicimos unos, creo que más o menos, ¿cuántos kilómetros hicimos? Dice 100 kilómetros, pero es mucho más. Hicimos más o menos 100 kilómetros porque pareció más. Lo que pasa es que todo camina de curvas y entre curvas. Sí, de montaña, atravesar varias montañas. Sí, pero la verdad que el lugar es muy lindo. Hay que reconocer que el lugar es muy lindo. Bueno, su playa, la verdad, y las palmeras, todo. Acá el hombre nos está invitando con unos mejillones para probar, para degustar. Le pone el limón y el mejillón se come crudo. Así nomás crudo. ¿Cómo está? Qué rico. Qué rico. Bien ahí, cómo trepa, cómo van trepando las palmeras para sacar los cocos. Bien crece, miren cómo trepan. Ahí ya va subiendo. Ahí va trepando el hombre. Está alto ese, está alto esa palmeras. Mirá. Chile es carácter, ¿no? No es para que te vayan para ir para Chile. Para Uruguay. Para Uruguay. Miren eso. Trepa y trepa, ¿eh? Vamos a buscar unos cocos allá arriba. Eres lejos. Buenos días. Se vean, a mí, me lo harán, en la fe. Gracias por ver el video. Luego de pasar el día en Playa Medina, nos dirigimos a Puy Puy, donde ahí sí podemos quedarnos toda la noche sin ningún problema. ¡Guau! Salieron chorizos caseros. Cholizos caseros. Miren lo que es esto. Bueno, estamos acá con el amigo Henry en Puy Puy, estado de Sucre. Y acá, Henry se ofreció amablemente a contarnos cómo es lo que ellos están haciendo para proteger a las tortugas. Acá es un lugar donde las tortugas vienen a anidar y él está protegiendo eso para que las tortugas sigan... Por supuesto que no se termina, entonces ayuda a que esto siga adelante y que, bueno, gracias a él podemos ver, apreciar tortugas en estos lugares. Bueno, Henry, muchas gracias por darnos el gusto de hablar contigo y enseñarnos, explicarnos un poco qué es lo que hacen ustedes y, bueno, y cuál es el... bueno, lo que... de qué manera ayudan a las tortugas para que sigan apropiándose. Bueno, mire, ya como les dije ahorita, mi nombre es Henry y yo tengo trabajando acá con la empresa, estamos hablando de 30 años y nosotros empezamos a hacer un trabajo con la tortuga desde el 98. ¡Vale! Ahí nos involucramos lo que fue la comunidad con empresas. Después luego, en el 2015, que es cuando viene el proyecto Ocupara, pero eso también es apoyado con la misma empresa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la tortuga? La tortuga viene de Soba, nosotros protegemos sus huevos, lo traemos acá, este corral, como ustedes están viendo. Mira, acá pueden ver, este va a ser un nido. Cada demarcación, como ustedes están viendo, es un nido. Sí. Este, nosotros ahorita tenemos un nido de 186 huevos, es una de las especies más, si se quieren, más pulidas, acá en estos sitios. Entonces, ahorita, este es un nido que salió en agosto y ya ahorita está próximo para nacer. Yo les juro que ahorita lo que es el 5 al 15 está saliendo ese nido. Sería buenísimo poderlo ver, pero bueno, no, es imposible que tengamos acá, pero qué lindo hacer eso. Dice que también cada nido, esa lleva hasta, a ver, 100 tortuguitas pueden llegar a... No, no, sí, porque cada nido, cada nido puede ser, se refleja de 80, se refleja de 100, 120. Imagínate que es tan increíble que la tortuga Carey, que es una de las especies más finas por la zona, de Sobó, 187 huevos, 187 huevos, y eso que es una de las especies, si se quiere más pequeño, recargar un poquito del trabajo que hacemos, y por eso es que los visitantes que nos visitan, nosotros les pedimos siempre la playa limpia como la consiguen, no permitimos fogata, no permitimos carro a la orilla de la playa, no permitimos luces ni música, para seguir protegiendo estas especies marinas que para nosotros, con todo corazón lo hacemos. Qué bueno eso, qué muy bueno. Y este lugar es Puy Puy, Puy Puy, no se lo pueden perder, es un paraíso este acá, a ver si pueden ver un pantallazo, miren todas las... Tienen lugares para quedarse, tienen un restaurante, son todas piecitas aquí como pueden ver, individuales. Bueno, así que este es el lugar ideal para descansar, como dice Henry, para descansar, no para tratar de no hacer mucho ruido y protegerlo, y bueno, y protegerlo mucho porque son estos lugares lindos, que uno llega y te encuentras con todo limpio, todo bien arreglado. No, y por eso es que quería recargar un poquito, de también hacerle un llamado a los que vienen y acampan, a los que vienen con su carro, que nosotros lo llamamos acá, casa rodante. Siempre nos llamaron la atención la casa rodante. Entonces, por eso es que nosotros tratamos de que esos amigos que nos visitan a acampar, tengan que hacer un poco un aporte para nosotros ayudarlos con un baño, ayudarlos con un agua, ahorita que hay wifi, ayudarlos con un wifi para que siempre estén comunicados con su familia. Y para nosotros es un gusto que nos ayuden a colaborar y a cuidar estos espacios. Muchas gracias, muchísimas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué hacen unos argentinos y unos uruguayos cuando está lloviendo? ¿Qué es lo primero que hacen? Es hacer torta frita. Miren lo que es eso, señores, torta frita, que linda, torta frita redonda y con el agujerito en el medio. Bien a la uruguaya y a la argentina, porque esta es una torta frita como tiene que ser. Bien, Mauro. Bueno, le contamos que este perrito, que lo bautizamos Puy Puy. El Puy 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 estaba flaquito, miren, acá tenía toda la costilla, seguía todo flaquito, desnutrido. En estos cuatro días, el Puy Puy engordó. Y miren cómo está, impresionante el Puy Puy. Estos perritos que se encuentran en el camino, que pobrecitos, están abandonados, tenía garrapatas en la oreja. Mauro, acá, Mauro y Paula lo alimentaron y lo... Y miren el Puy Puy cómo está. Impresionante. Se va a extrañar el Puy Puy, miren. Acá, en la playa. Acá están los amigos que lo engordaron el Puy Puy. Lo dejaron, pero miren, impresionante. Adiós, Puy Puy, vamos a trañar el Puy Puy. Me dejamos, pues, pues, lo dejaron. Me dejaron. Me dejaron. Y ya está. Vamos a trañar el Puy Puy. Aprovechamos Para descansar Y bueno, y ahora rumbo de vuelta a Carupano Nos vamos de vuelta a Carupano Para después, bueno Quedarnos ahí El fin de semana y después sí salir Salir ruta Así que, bueno Chao pui pui, la verdad que Nos aconsejamos, muy lindo Un lugar hermoso para Para descansar, para las playas Muy bien Visitamos este laboratorio Escuela Clarice en Playa Grande Y quedamos sorprendidos De cómo elaboran el cacao Y hacen este rico chocolate Perdón, vamos a presentar ¿Tu nombre? Jesús Álvarez Jesús Álvarez Bueno, esos son los que están fabricando Estos chocolates que son increíbles Los sabores de estos chocolates Y la innovación que están implementando Pero lo más interesante Que quiero que nos cuenten Es como que esto es una comunidad ¿Cómo es que empezó todo este trabajo Que están haciendo con el chocolate? La bonotera escuela que acá oscari Comenzó con una alianza Con el gobierno de Italoamericanos Y con la diócesis de Carupan Hemos formado madres 250 emprendedoras En el área de chocolate Hemos trabajado con millas y adolescentes Que aprendan un arte Que aprendan el arte de chocolatería Que aprendan cómo comer un chocolate Cómo fabricar un bonbon Cómo fabricar el chocolate Aquí en nuestra zona Tenemos el cacao Tenemos nuestros propios recursos Y es que explotar Sobre todo que tenemos El mejor cacao del mundo La verdad que sí Lo hemos comprobado El mejor cacao del mundo Tenemos que aprovecharlo O sea, tenemos las baterías primas Acá mismo Y para que vivimos Aprovechar ese recurso Que tenemos aquí En nuestro pueblo En nuestro país En este territorio oriental En nuestro país Bueno, felicitaciones Y sí que van a Van a salir adelante Con este proyecto Porque es exquisito Este chocolate Nunca había probado Pero va a costar el exquisito De manera La verdad Esto es impresionante ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Y? ¿Qué? Mauro Mauro está por Está por tirarse De cabeza Está por tirarse Felicitaciones 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 Estos muchachos Como tocan La verdad Felicitaciones Felicitaciones Bueno Y contrátenlos Bueno Nosotros vamos a poner Acá abajo El número de contrataciones Para que los Los contraten Para fiestas Despedidas Cumpleaños Eventos Están para todos Para todos Muy bien Gracias chicos Muchas gracias Por esa música La verdad Que excelente Excelente Algo que sabíamos Que se podía romper En cualquier momento Era el tensor De la correa De la naranja Porque estaba ruidoso Pero nunca pensábamos Que se nos iba a romper En estos momentos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tensor Es un número de verdad El tensor De la correa Ya está Calvo ¿Murió? ¿Murió? Sí Bueno amigos Les cuento Que estoy en el terminal De ónibus De Carúfano Acá tengo Acá tengo El pasaje A San Félix Y de ahí De San Félix Hago un transbordo Que voy hasta Santa Elena Que es La frontera Con Brasil ¿Por qué voy hasta ahí? Porque Bueno Se nos rompió Al final El tensor De la correa De la naranja rodante Ese tensor Venía haciendo ruido Sabíamos que El corriente Se iba a romper Y bueno Se terminó De romper del todo Así que Tenemos que Tenemos 24 horas De viaje Hasta Porque son como Casi mil kilómetros Hasta la frontera Con Brasil Acá en Carúfano Estamos a esa distancia Esperemos entonces Tenemos Un día para ir Y otro día para volver El tema es que Tenemos Nos quedan 10 días Para cruzar la frontera Si en esos 10 días No cruzamos la frontera Ahí es que nos va a hacer Una multa Así que tenemos que Hacer todo medio rápido Espero conseguir el repuesto Que tengamos todo Que salga todo bien Así que bueno Estamos jugados A esto Así que vamos a ver Yo creo que vamos a superar suerte Bueno Me despido de acá De la terminal De buses De Carúfano Ahí vamos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver